Música Que pasa pollo Ahora si que le damos de vuelta con Tera Tera, 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 todo eso Esta muy, como esta mi personaje no Damos de vuelta con Freya y vamos a dar caña Aquí a ver que tal con la gunner Y a reventarlo absolutamente todo Vamos a ver, ya me han quitado el estado De elite, una puta pena Pero bueno, a ver que la hacemos Aceptamos Esto ya era un punto si, no se falta visitar A un NPC para coger la carta Bueno, vamos a seguir, aunque Me gustaría entrar en una dungeon Pero a la hora que son, no creo que haya Dangan abierta De todas maneras vamos a ver esto, porque Aquí se pillan cositas y también Da mucha experiencia Al south de Bastion of Lock Vamos a darle fin group You are now quick to enter the machine Eso, que vamos a entrar en eso Pese suerte Y entramos en una dungeon Que es lo que yo quiero De todas maneras Vale, esto que toca es Y de estatus Vale, me han dado a perder El dado de elite durante un día En chamba, me ha encantado Hombre Es que no lo quiero encantar Porque el arma que va a ganar de mi ahora El anda en guión va a ser mejor que esta Ya que a esta no le puedo poner de mierda a esta En lo jodido Eso es verdad Me da cuenta ahora Ah, vale, calla, calla Uf, si, pues Vale, vale Me había liado, me había liado A veces suerte Y me encuentra un grupo para entrar en la dungeon En Bastion Porque no quiero levear más No debería de subir más de la leve Para serme el Bastion Mientras me tiré pa'lante Voy a serme la quest Pues cierto Ahora que me da cuenta Guay No tengo el caballo Me dieron el caballo Y creo yo que te lo aprendí Porque tenía el otro Pues creo que lo tengo guardado Vaya mierda Claro, tenía la skill Del caballo del Bueno, pues eso Lo tengo guardado yo en un sitio Puta mierda, la verdad Bueno Ya Vale No pasa nada Va muy a pata Tengo que al lado Luego ya volveré Y cogeré la skill del caballo Y la prenderé Y tranquilo que La próxima Entro ya con el Versace ¿Vale? Quiero subir Quiero ponerlo casi A nivel del Versace La Gunner Por eso estoy dándole Mucha caña al Gunner Vamos Coge ahí Muy bien Vamos a ver Mientras A ver si encuentra Por eso Grupo para entrar En letancia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya Sin callo No tengo callo No tengo callo No tengo callo No tengo callo Un momento para dentro Como si esto fuera mi casa Hola 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 Es de guapo No me acuerdo Cómo era esto Vale Vamos a cosita 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 Gracias Otro malo Cuando se pone En modo Ataque Va mal Inta Que es un Tiene que hallar Eso encima Normal Vale Este no tengo que matar Yo tengo que ir Adelante Son cinco Lockian River Mystic Y Justicia Ahí está Ahí están Todo Lo agorda Coheto Lo agorda Coheto Hola Vamos a seguirme Vamos a jugar un juego El juego en el que Os reviento la cara Con mi Pistola Aca Tu 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 Ay que ha pasado Ay Ay Uy A ver No me Si yo te casé Un poquitito Que no juego Con el gooner Vale Vale Me quedan Llevo cuatro Cuatro Me quedan Uno De cada Voy a ver si salen Vamos a ver Y nada Que no me encuentra Grupo Vale Vale Vaya mierda Y el caso Es que no quiero Leve arma El caso Es que no quiero Leve arma Porque como me pase Mucho de level No me voy a pillar El equipo De De la Dangeon Y me hace la pena Merece mucho la pena No me puedo pasar Del Vamos Tengo que estar Pi 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 Vale Vamos De La La De esta La Misión Dios Es que dan Gana Es que dan Gana De Líate aquí Ha reventado Tú ¡Dijadme solo! Corre 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 Es muy bien Metete El arma No No Que te métan El arma Que te la Guarde el arma Dios mío ¡Guarda ya la arma! Oye, me han dado una nueva pipa, ¿no? Es peor Cago en la madre, el caso es que quiero ir al batión pero no encuentro grupo ¡Dene! Vente, me va a vender que no me quiero pasar a la level ¡Uni manera! Mira, creo que tengo que aprender nuevas skills ¡Uy! ¿Qué va a seguir el tonto de la pera? ¡Lo que haces! ¡No más! Pues no Voy a volver a la ciudad Porque aquí siempre puedo volver, vamos, con un... ¿Cuál era? ¿Se ha fijado en teleport? ¡Tiliport, teleport! Ahí, Lambertown ¡Go to Lambertown! A ver si puede ser posible, pero no creo Muy gráfico Parece que está dibujando en forma rara Bueno, pues estamos en Lambertown Mmm... Voy a aprenderme lo del caballo, la verdad Que sin eso es una puta mierda Vamos a ver a darle lo de... A ver ahora ¡Busco a weird terrorista! Ese creo que se ha equivocado de canal O de canal de juego Vale Eh... ¿Dónde estaba el mierda este? El banco No estaba aquí el banco Aquí está el banco Aquí tenía yo el... El scroll para... Oh, qué guapo, ¿no? O están repartiendo esta montura Por algún lado Entonces tengo la vida para la montura Pues no la encuentro ¿Dónde la montura? A ver... A ver... A ver... Dame la miranda O que te la dan A no sé qué Ah, que está aquí, gilipo Está aquí, está aquí leche Ahí está Ruidin, coño Cago en la otra Bueno, Ruidin... Ruidin, coño, no Que está ahí Ahí está Voy a guardar... Esto Vale Manda cosita Esto No Esto No Esto No Vamos a romperlo A ver, es que me llaman un vuelo móvil Mirad ya esto Porque hasta que pueda entrar Ah, que no tengo enchant Vamos a ver Vamos a romper Esto Se rompe Recordad Mejor que vender la arma Romperla Porque va a ser falta Para poder encantar cositas ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Este qué pasa? For Wario, Light y Arch Nada Venga Todo roto Y nada Que no encuentro para entrar El anuncio Me cago en la No Esto Lo compré Si te oro Tengo que hacer Me da un coraje Eso No tengo Un abierto Un abierto de enchantad Como que no puedo encantarlo Como que no puedo encantarlo Porque no puedo encantarlo Vamos a ver Vamos a ver Si ahora me voy a encantarlo No me voy a encantarlo Ahora Ahora Si no Cabrones Vamos a ver Vale Le encanta Le encanta Le encanta Ya está Me voy a encantar Vale, porque la que viene va a ser mejor No sé, a ver El arma que me dieron en la dungeon fue mucho mejor Que la que me dieron aquí con esto, digo yo A no ser que yo esté equivocado o algo, pero Bueno, que no me sale de aquí Que no me encuentra nada Que no me encuentra nada La verdad Vamos Sequest Dakarius Vamos a por la mierda Sí Pero bueno, si te me hagan metido ahora Para poder moverte y llegar a los sitios Me encanta, eh La verdad que me encanta No hay que patearse mucho El mapa, la verdad Te reporta al sitio para empezar la web O seguir con la web, si la llevas por la mitad Y me gusta, por cierto La verdad que tira un mundo ya Tan fantasioso que dice Yo que sé Yo que sé Pues, ah, mira Pues, eh Eh, eh ¿Qué te voy a ver yo haciendo? Vamos a irnos para allá Vamos para allá, hijo de Que matar a un minibot Eso Yo, ¿lo están queriando, no? Bueno, vamos a ver si matamos Al payo de ahí Si me queda mucho por el culo Me cambio de De canal y ya está Toma Vale Afría el párrago ¿Y ahora qué dice? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo ya no me hice ahí Uy, perdón ¿Qué hice que haga ahora? Pero si esta Esta ya me la hice Me la hice en el directo Creo que fui jugando al directo cuando me la hice Porque soy un directo jugando a Artera Y creo que ahí fue donde lo hice Por cierto, se me ve mal el croma No hay mucha luz Esto es una escuela que te pica un poquito La distancia Es una gilipollas Y alguna casa Porque no sé nada No hay mucha luz No hay mucha luz Es como si yo no se hubiera guardado Lo que hice la otra vez Es raro Esto ya lo hice Es raro porque ya lo hice No sé Porque no se me quedó guardado Pero bueno No entiendo No entiendo Bueno, en el caso Es lo que es Ahora vamos a dar a H Probablemente 5 Mejo mío que batió No Me da la mía A ver si me encuentra Eso Reporto Attack Attack 24 Me ha asustado Digo, coño Que me ha... Que me ha... Que me han aceptado Que he podido entrar Nada Eh... Eh... Cuidado Esto es Federation Vale Entonces tengo que apagarlo aquí Que me den cosita Por lo que me gustaría ir Hacerme la puta distancia Pero no encuentro grupo Me cago la más Es una puta muy gorda Y tendré que volver a... A Lambertown Acá está me... Venga Más mal que tengo oro Uy, uy, uy Más mal que tengo oro de sobra Pero que tengo que acabar Las cosas de Lambertown Vamos a ver Ah, recordad que hertera Está en Steam disponible Por si queréis jugarlo Pues está en Steam No lo he comprobado Si es el de Maese O el de Game O el de Game O el de Game Forge Para mí que va a ser el de Maese Es sí El... 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 El de Game Forge Es una puta mierda Y no os lo recomiendo Así no lo digo Bueno, vamos a ver Y ahora Ahora Checkpoint Y me llevará Al sitio Para poder Seguir con la web Esto es lo bueno Que empieza una web de campaña Y te lleva a los sitios La verdad que Me gusta, me gusta, me gusta Porque es que el mapa es un puto lío Y... Aquí si mal Lo traemos un muy largo A ver Después coge tres por Pero luego Acaba hasta la polla Y así en volumando Llega rápidamente a los checkpoints Para poder hacer la web de campaña Aunque esté todo reventado Pues si mal Tengo aquí el gilipollas Mi cancho Hombre, pues ya está Me ha troleado Que arco Bueno, como no encuentro Para entrar esto Ya probaremos en otro momento Tomará como ya sabráis Voy a tener fibra óptica Ya Esta semana tengo fibra óptica Y podré hacer directos Jugando a juegos online En HD Sí En arte Con buena calidad Sin más Yo me voy a despedir ya Que ya hemos hecho bastante Bueno Es mucho poquito Podría ser más Pero bueno Se parece Tera A una chavala Que conocí hace muchos años Más si lo hemos hecho ¿No es que sí? La tata no sé Pero el pelo Y la cara Se parece No me quita cámara Cabrón Lo dicho Nos vemos en el siguiente Vídeo de Tera Recordad Like, favoritos Y suscribiros Si queréis jugar Decídmelo Y yo diré Donde estoy Y os recomiendo Que jugéis al Tera Americano Sin más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Ayúdanos Adiós Adiós